Rafael Alberti, que ya lo sabía algo desde el año anterior, en los últimos años que tenía Luri Sper y Rafael Alberti, al principal, a la Olimpia y entonces él tenía muchísima ilusión, yo le saqué las entradas, saqué las tres entradas, porque viniste a ver, o no, sí, fuimos, les saqué las tres entradas y nada, claro, bueno, cuando estábamos en la cola, que nos costó movilizarlo, lo dejé con él y ahí en la cola de la Olimpia, imagínate Rafael Alberti, que vino aquí con Nuria Sper, aquello era un acontecimiento, vamos, pues nada, decidida, dijeron, no, no, nos pasaron, teníamos unas entradas de, yo qué sé, creo que de arriba, y nos pasaron en primera fila, nos pusieron allí con él, bueno, Rafael Alberti no lo había visto desde la vuelta del exilio y se dieron un abrazo, vamos, yo creo que Vicente Andrés Estellín no conocía a Rafael Alberti y se conocieron allí en ese momento, con Nuria Sper, y bueno, para él eso fue, ahí ya me lo gané, ya vamos, o sea, me lo gané para todo, era muy abierto en todos los sentidos, o sea, porque anteriormente llegabas a su casa, Isabel de seguida quería hacerte una tortilla, ah, has dinado, ah, has dinado, hombre, sí que dinado, ¿sabes? De seguida preparada allí, no, no, es que, y yo no me gustaba ir a la hora de la cena, o sea, yo terminaba a trabajar a las seis y medio, a las siete, y si me iba, trataba de volver de seguida para que no le pilla la pillara ya en el compromiso de la cena, que te digo una cosa, que él era mal comedor también, porque no comía nada, o sea, pero nada, nada, y estaba, la verdad que sí estaba demasiado gordito para lo poco que él comía, y nada, ahí mantuvimos ya una relación continua, yo grabé varias entrevistas para la radio, puse, puse un par de ellas, pero en muchas no las, no las he querido poner enteras, porque se va de autores, se va de fechas, ¿sabes? Entonces, se va con lo de Lorca, sabía lo que había pasado, pero no, las fechas no las tenía asimiladas, a mí me contaba que a Lorca lo habían fusilado a la posguerra, yo le decía a Nobisén que Lorca murió el 19 de Agosto lo asesinaron en el 36, ¿sabes? Y él, eso, tenía lagunas, lo que pasa es que tenía clavadísimo lo de los fusilamientos de Paterna, o sea, es que él, él se iba de Buscasot a Paterna, y allí veía a toda la gente que iban a fusilar, el día siguiente que llevaban el ataúd de madera, y eso a él le impresionó muchísimo. Fíjate que fueron 4.000 personas las que fusilaron ahí, en Paterna, y entonces eso sí que él, eso sí lo vivió en su plena juventud, en su plena juventud ya con 17 años, ¿sabes? Y ahí sí que, sí que, eso lo contaba y luego lo recontaba, porque claro, le impresionaba ver a la gente que iban a fusilar y que no tenía alternativa y que, y encima, pues eso, en silencio, todo, bueno, eso, y él contaba que, me contaba que Lorca lo había sido igual, yo sabía que Lorca no había sido así, igual que a Miguel Hernández, también, en algunas entrevistas que tengo por ahí, me dicen que a Miguel Hernández lo habían fusilado, o sea, no era serio. Y bueno, después, ya los últimos años, se estaba bastante malito, se fue a Benimodo, en Benimodo tenía una casita, que Benimodo está acerquita de aquí de Valencia, a 40 kilómetros, y ahí tenía una casita, se iban los fines de semana, pero poquito, la verdad que no salía de Trefolker, hasta que ya la hija decidió llevárselo a Burgassov, que la hija sí que vive en Burgassov, y los últimos años ya los, pasó en Burgassov, yo ya el último año ya ni fui a verlo, porque la hija tampoco, aquello sí que era un desfile, eso era 1992, 1993, aparte que a mí me pilló trabajando en Barcelona, en la Olimpiada, que estuve allí un año, en Barcelona, entonces ya me era bastante más difícil, de hecho, no pude ni en el 93, en el entierro, no pude ni en el entierro, ni tampoco, porque bueno, fue toda la clase política, fue, justo ahora se cumple 25 años, que se están haciendo, tampoco han hecho demasiadas cosas, de otras maneras, cuando quieren hacer lo que estaba comentando a los antes, cuando necesitan una foto a un político, montan un homenaje a este Yes, y se hacen las fotos, o sea que, y eso fue entonces también, con el Lerma, con el Fiscard, esta gente, por ejemplo, tuvieron un desprecio grandísimo, hacia Ovidi Mongeot, Ovidi Mongeot se tuvo que ir a Barcelona, porque aquí ni trabajo, Ovidi Mongeot no apareció en Canal Low, en nada, 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 cuando Fàbrega, que fue el director con los socialistas de Canal Low, vetaron a toda esa gente, lo único que se quedó fue el Juices Sifoner, que era, bueno, más... Folclore, era folclore, verdad. Sí, folclore, y más del valencianismo que vino después con Unión Valenciana, más cercano a eso, y entonces los demás estaban vetados, ah, desde Luis Miquel, Luis Miquel, los 4 Zetas, después, más adelante sí, después sí que, la verdad, que Luis Miquel, con los estudios de ballet, prácticamente todos los programas que se hicieron musicales en Canal Low, los hicieron ellos, pero ya Luis Miquel, bastante mayor. Se grabó este disco del 83, las letras las hizo Alfonso Alvera, preparó las letras de las canciones, Alfonso Alvera era íntimo amigo. Fijarse que ahora Alfonso Alvera ni lo nombran, Alfonso Alvera era el que más vi yo en su casa, fue Alfonso Alvera. Yo Alfonso Alvera lo conocí en la casa de Vicente Andrés Tires, y él con Paco Muñoz, que Paco Muñoz también era, era maestro, pero tenía pocos elementos de poesía, este disco lo prepara la traducción y los versos, lo monta, Alfonso Alvera, monta el disco, luego con los mejores músicos, aquí ponen Quique Mañó, Mañó era uno de los primeros músicos de presentes implicados, y Alfonso Alvera fue el que cogió a Quique Mañó y le dijo, haz los arreglos, porque los arreglos del primer disco, que yo tengo por ahí una cinta, eran horrorosos. Y entonces fue él el que dijo, no, vamos a hacer una cosa seria y, bueno, este disco está para escuchar, es una pasada, ¿sabes? Y le echaron una mano. Bueno, saqué aquí un poquito de todo lo que habíamos hablado. Hice este artículo que lo titulé, bueno, en el buen sentido, era machadeano total, pero total. Antes de leerlo, el único libro que escribió en castellano fue este, que lo publicó el Ayuntamiento de Valencia y lo publicó Alfonso Almanani. En principio iba a publicar el Ayuntamiento de Valencia. Es una pena que este libro, que se hicieron muchísimas ediciones, muchísimas ediciones. Fue una tirada muy larga, no haya tenido, no porque sea en castellano, no haya tenido la tirada que tenía que tener. Porque aquí en este libro incluyó los poemas que dedicó a Miguel Hernández. Este libro está dedicado, Primera Soledad se llama, a su hija, una hija que tuvo, que se le murió con tres meses, con cuatro meses. Y para mí es un libro maravilloso, que habla del exilio, muy, muy, muy machadeano. Hay los versos dedicados a Miguel Hernández, los versos dedicados al hijo, a Manolín, el hijo de Miguel Hernández, que murió también. Hace una comparación de los dos. Pero como era en castellano y en este momento nadie quería que la vena castellana de Vicente de Estellés se viese por ningún sitio. Ni siquiera se ningunaba mucho que los amigos que él tenía como Neruda, que él tuvo un muy buen trato con Neruda. Trato epistolar, que no sé, además esas cartas no las he llegado a ver nunca. Después no sé si, yo creo que deben de estar, pero con Ernesto Cardenal de Nicaragua tenía también mucha relación. y no se llevó Celaya, Celaya y él eran muy, muy, muy amigos también. Pero a nivel epistolar, Celaya sí que vino a su casa de Valencia un par de veces. En fin, a mí me gustaría que este libro, de verdad, alguna vez volvieran a publicarlo. Este se publicó en 1988 y es uno de los libros que... Claro, yo lo leí, lógicamente yo soy castellano y lo leí, pero es que yo cuando vi el poema Antonio Machado... Antonio Machado, dije, madre mía... Dice, ay pobre don Antonio Machado, y qué triste que es todo, y qué triste y que sin remedio, Dios mío, Dios tuyo y mío, y de todo el desconsuelo que ladra, y ladra a la luna, y hurga oscuro en el estiércol, y escarba sin compasión, hasta mordernos los huesos, hasta chuparnos el tétano. Ay pobre don Antonio Machado, y qué triste es todo. Es un poema largo, pero muy bonito, y estaba incluido justo en esta edición. El de Miguel Hernández también. Podría hablaros de la ternura y de aquellos ojillos tuyos tan cómplices, de aquellos versos subrayados. Podría hablar de aquella enfermera perfecta de las termas de Benicasi, o de aquel último viaje por la voz de Nuri Esper y Rafael Alberti. Podría hablar de Burgasot, y de aquellos vientos de muerte de la posguerra. Pero yo sé que tú querías una gorra para doctorarte en Neruda, y la partida bautismal de Ausianmar, para contestarle a Pablo. Yo quería contarle algo que nunca te conté. Quería decirte que en el firmamento literario de Ernesto Cardenal existe tu nombre. Yo mismo le acerqué un can de maravilles que compartimos en días planetarios de versos y sueños. Podría hablar de su presencia poética de la hora y del mañana, pero eso lo hace mejor Jaume Pérez Montaner. A él agradezco su profunda dedicación y su empeño en hacerte planetario. Lo recuerdo el verano pasado en Madrid, en un precioso curso de la Complutense. Verano del 92, poetas del mundo. Recuerdo la voz de Jaume mostrándose de universal, haciendo hermosos algo tan cercano para nosotros. Como lo era tu voz y tu presencia. Yo te conocí, lo recuerdo, en junio de 1983. Recuerdo que en aquella casa existían libros por todas partes. En un desorden brillante yacía Fernuda y Pablo. Tú me hablabas de la importancia de releer, de volver a lo escrito. Me hablabas del compromiso. Y ya corrían entonces malos tiempos para las voces comprometidas. Las voces comprometidas se apagaron. Las fundió el tiempo y el cansancio. Y el olvido hizo el resto. Fue demasiado, demasiado olvido. Demasiado tiempo tachando números en una agenda. Celaya, Viedma, Fuster, Barran, Godes… Ojalá, como dice Alfons, la memoria no se apague y el olvido de los ochenta queda en el pasado anecdótico. Ojalá, pero es cierto que corren malos tiempos para los deseos, para los sueños y para esas voces comprometidas. Para Manuel Sánchez y Guarné, para Fuster, para Godes, para Estelles. Ojalá no acabe todo en historia pasada, en ilustre historia pasada. Ojalá seamos capaces de ser voz, de abrir páginas nuevas, reivindicativas como las escritas por nuestros poetas. Y ojalá seamos capaces de vivir en las orillas que ellos hicieron. Esas orillas donde crecen planetarios los sueños, donde emergen las lluitas solidarias, tan solidarias como lo fueron ellos, tan buenos como lo fue Vicente Andrés Tellez. Bueno en el buen sentido. Lo escribí en marzo, lo publicaron, porque tampoco en ese momento pues Jaume... Su delirio por la poesía hispanamericana era importante. Y además es que él rompe los esquemas de los poetas. O sea, si por algo tenía tanta, tanta fuerza y tanta importancia, desde Alberti, a Ángel González, a Jaime Gil de Viezma, a Caballero Bonar... Estos habían... Esto fue su catecismo. Este fue su catecismo. Porque ellos, hasta ahora, hasta entonces, la generación del 50 hizo un tipo de poesía social, pero le faltaban cosas muy cercanas a la gente. O sea, y cuando alguien era capaz de escribir pues como los amantes... No había en Valencia dos amantes como nosotros. Ferozmente nos amábamos desde la mañana a la noche. Todos los recuerdos mientras vas tendiendo la ropa. Es que eso... Eso era... Eso cuando... Cuando lo leyó Ángel González, cuando lo leían todos los de la generación del 50, flipaban. Decían, pero... Esto es poesía. Pero... ¿Cómo es posible? Si... Esto es lo que queremos hacer nosotros. Y esto es lo que hacía, lo que hizo después Ángel González durante toda su vida poética. Es que eran poemas... El de la rosa. Ella tenía una rosa. Una rosa de papel. De un papel viejo. De un diario. De un diario amarillo del tiempo. Ella quería una rosa. Y un día se la hizo. Ella tenía una rosa. Una rosa de papel. Pasaron inviernos y veranos. Y la primavera también. También pasó el otoño. Días de lluvia y de viento. Y ella tenía la rosa. Una rosa de papel. Murió un día. Un día cualquiera. Y la enterraron después. Pero en la calle donde vivía. Pero en el pueblo donde vivió. Las manos del pueblo se pasaban una rosa de papel. Y circulaba la rosa. Pero muy secretamente. Y de mano en mano. Se pasaban una rosa de papel. El pueblo creía nuevamente. Y nadie llegó a saber. Que que tenía aquella rosa. Aquella rosa de papel. Hasta que un día. Un día de aquellos días. Ordenó el ayuntamiento. Que fuera quemada la rosa. Porque aquello ya estaba bien. Y registraron las casas. Y la rosa no apareció. Y hubo interrogatorios. Y nadie sabía nada. Pero como una consigna. Circulaba secretamente. De mano en mano. Por todo el pueblo. Una rosa de papel. Fijarse con que. Que manera. De. Que metáfora. De ir. Porque es una metáfora. Política. Y como. Consigue. Que. Implicar. Es decir. Bueno. No. No nos van a dejar decir. Que. Estará paleando. No nos van a dejar decir. Que. Que aquí. No se puede. Hablar de nada. Pero. A mí. Me van a publicar. Claro. Efectivamente. O sea. Es que. Era. Bueno. Y. Para mí. Insisto. Que. Este hombre. Cambia. Cambia. El proceso. El ritmo. De los versos. Es que. Puede ser. Es. 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 Una comparativa. En. Los versos de. 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 de Girón, o sea, juega mucho con la poesía visual, las primeras audiciones que empieza con palabras, el verso, la oda que hace al pimiento, que eso es una pasada. A mí me pareció que ni siquiera se ha estudiado mucho, solo Jaume Pérez Montaner, porque yo lo he aprendido esto de Jaume, que es verdad que cuando fuimos al escorial y en esos cursos estaba Pablo Baena, Ángel González, y ellos sí que lo contaron, ellos sí que dijeron que efectivamente cuando conocen la poesía de Estellés, ahí hay un giro y a ellos les vino de categoría porque bueno, pues era otra manera de hacer las cosas y que llegara. Y yo qué sé, yo leería todo esto, pero vais a leer algún poema o com andáis de Amparo? Vale, vamos a leer este. Testament mural. El teu nom y el meu nom, escrits en la paret, en aquella paret plena de cors y rúbriques, en aquella paret de voluntats darreres, mentre s'agonitzava de l'amor o la pena, en aquella paret de la fosca escaleta entre paraules tendres i paraules obscenes, paraules que parlaven d'un amor invencible, paraules que parlaven d'un record encara viva, paraules que evocaven les nits de gaudir pètals i la pornografia delirant d'uns dibuixos en una convivència que m'agrada pensar. En aquella paret suada pels amants, a mirada de morts com un dur matalàs, en aquella paret de friccions ardentes, el teu nom i el meu nom, ferozment enllaçats, quan també s'enllaçaven les nostres cames, fosca escaleta que evoque i que no diré on és, encara que em torturen, encara que em degoyen. El teu nom i el meu nom ardents en un arrap sobre els alxeps suats de la paret aquella, el teu nom i el meu nom arrapats amb les ungles, arrapats en la bruta paret de l'escaleta, amb una voluntat de viure, de perviure, amb una agonitzant caligrafia dura, entre coses de les obscenes i coses delicades, exclamacions brutals d'un sexe poderós, notacions ingenues de quadern escolar, notes sobre la marxa dels experiments, aquell luxe d'autògrafs autèntics i primaris, el teu nom i el meu nom, més que escrits, arrapats, aquell amor, l'amor, amor d'ungles i dents. Tens, Isabel, la llum que necessita, i tens amor, i tens comprensió, i tens molt més per als fills, per a mi, i torna tard i et lleves cada nit, fas el sopar, vols saber com et troba. El sou amarg i l'ofensa diària, molt, Isabel, molt et dec, filla meua, tu m'has permès, amb gran munificència, perseverar, amant, el meu combat, amuntegant papers i més papers, edificant voluntat i tempesta, aclariments de necessari origen. T'has adormit al costat del balcó i et veig dormir el teu gran cansament, el teu treball de la casa aclarida. Amb molt d'amor, amor de breu besada, escric el nom permanent, Isabel, Santa Isabel de Santa Paciència, seguint els socs de Ruth, la Moabita. Havem viscut tots dos un temps fonest. L'havíem creuat estimant-nos moltíssim, i mesos i anys de sang i de tenebre, de cor nefrat i lletra cautelosa. Han assetjat als cantons dels carrers aquest amor furiós que ens prenia. Molt has parit d'empeus al meu costat. He après de tu a estimar i comprendre. Per tu he cregut i per tu crec encara. I des de tu, com un vent, una sang, m'han arribat prest aquests amars moments que estem vivint altre cop a pa i aigua. Més que un amor, la salvatge certesa d'aquests xols clars que ens deuen i vindran. Perquè vindran. Arribaran un dia enderrocant els murs i les finestres. Tothom serà lluminosament lliure. Llavors, tu i jo, potser clourem els ulls. He aixecat mentre escrivia el cap i amb els suïts cansats de la caligrafia he vist enllà, damunt d'una tauleta que hi ha al racó del nostre menjador entre papers i llibres que m'estimen com un ocell de ritme popular, com un gressol, una fotografia de fa mil anys o de fa quatre dies. Tu i jo, Isabel, feliços d'un amor i més enllà, les sitges del meu poble. La veig sovint i es recorda moltíssim. El cos esbelt com un canter de nàquera i un breu ocell d'il·lusió als teus ulls. M'ha ajudat molt de nit mentre escrivia aquests papers de síl·labes terrestres. Com qui a la nit intenta orientar-se amb mans, amb ulls, jo t'evoca i et mire aquell instant de l'any 48. Tu m'has donat la teua companyia, el teu discret silenci, el teu ajut. Aquesta nit t'he mirat novament. Et tinc i et veig com el meu cor et veia el dia aquell de la fotografia. Dorms, ara, al llit i dormen els teus fills. En aquest gran silenci de la casa jo et vull deixar, amant, amant per sempre, un ram convuls de síl·labes de vidre. Al dematí pot ser et floriran entre les mans de timidesa invicta i volaran des d'ell brisa i colomes. Creix el mural de calç i de coets amb claredats i explosions de mar per un amor que se'ns endú plegats. Secret amor, estendard lluminós, barres de sang sobre un blanc intocable, aquest amor salvatge del país que havent creuat estimant-nos moltíssim des de la canta castelló amb els ulls plens d'una llum, una gota de llum. Dic el teu nom en aquest punt mateix. Dic Isabel i canten els canyars i pels carrers diversos de València passen a mans que es besen a la boca. Amb molt d'amor presos per la cintura atarentats d'una olor de xesmils. Dic el teu nom i amb casta reverència el posaré en un pitxer amb aigua. Dic Isabel i segueix el camí. Que bonic! I això ja no potser? Perquè m'agrada molt això de Dic Isabel i segueix el camí. Dic Este libro este poema me impresiona porque él estaba siempre hablando de que se iba a morir y de que se iba a juntar con su hija y que y esto se lo he oído yo a él comentarlo y cuando lo había escrito dije vaya si es que lo tenía escrito ya. cuando me muera quiero que me enterréis allí en Burjasot al lado de mi hija en el mismo sitio quiero salir con ella de la mano cuando llegue la hora de la resurrección la resurrección de la carne me da horror imaginar que entonces tenga yo que ir buscando a mi hija buscándola entre todos los muertos se alegrará de encontrarme se besa se golpea se dicen amorosas cosas se insulta se gritan y yo entonces buscando a mi hija una nena chatita de tres meses con un jerseyito buscándola entre todos los muertos todos los muertos puesto en pie y yo buscando a mi hija entre todas las piernas entre todos los besos y todos los abrazos es una nena blanca le tiembla la barbilla cuando llora no quiero tener que andar buscándola y gritando Isabel Isabel ella que todavía no sabía su nombre y yo yo quiero entonces que ella llore en el suelo pensando que a ella no va nadie a recogerla no 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 quiero eso quiero estar a su lado quiero estar a punto y así cuando nos diga ya a todos que nos levantemos y que echemos a andar yo la podré llevar de la mano o al brazo como me dé la gana y así tendré un buen sitio para verlo bien todo y ella estará contenta y dirá este es mi padre y diré esta es mi hija y nos besaremos nos besaremos enterradme a su lado por lo que más queráis enterradme con ella a mi mujer y a mí y a mí Gracias por ver el video.